por eso es que ya esta pieza no está tan derecha acá sino que ya está muy inclinada entonces aquí hay que ser cuidadosos con el trazo sobre todo en esta parte miren que aquí yo tengo mi pin entonces yo lo voy a soltar si me dio un centímetro lo voy a soltar simplemente y yo lo voy a embeber cuando esté cosiendo acá como tengo este piquete y tengo este entonces yo voy girando y voy cediendo esta para que coincida con esta y me va a formar mucho mejor el busto o si quiero cuando saque el molde es hacerle esta pinzita y dejársela ahí aplanada en el molde pero queda más bonito esta forma entonces miren bien casi que el corte princesa es una línea suave si aquí me dio un poco de entrada yo puedo rectificar esto y venirme desde acá hasta el busto porque miren que los desfases fueron muy pequeños eso significa que una alfiler quedó un poco torcido o que genere un poquito de tensión aquí súper importante hacia arriba miren cómo voy a dar la curva del busto que va entre el piquete del busto y la línea de submamalia acá ya me puedo ir en una línea muy muy suave recta puede ser tiene que parecer recta así ven y esta también la podemos hacer recta porque hace que esto acá quede más rígido costado sí muy importante curva de cadera de cintura a cadera y acá vamos a invertir la curva que normalmente me va a dar a un solo tiempo porque ya se trasladó la pinza acá y acá trazamos sisa y hombro luego damos las respectivas costuras dos en costado uno en el corte rectificamos esto que habíamos marcado acá uno punto cinco en el hombro y uno en sisa ¿listo? aquí el ruedo pues ya lo podemos trozar como queramos normalmente siempre van a caer el que asume toda la responsabilidad del busto es esta pieza miren que aquí no se ve tanta tanto el volumen aquí de nuevo este sí me está pidiendo un poco de curva que se va a compensar con la línea recta que tengo acá aquí va hacia adentro ustedes siempre tienen que ir leyendo la estructura antropométrica y la anatomía si yo siempre pienso acá pienso hacia afuera si pienso acá pienso hacia adentro si pienso acá pienso hacia afuera entonces ahí es donde uno se da cuenta a ver fue que puse mal los alfileres porque esta curva me está dando al revés porque hay que ser muy claro en donde tengo yo los puntos de entado aquí viene muy suave y acá entonces podemos también hacer el mismo trazo a un solo tiempo hombro normal escote entonces ya si lo queremos profundizar profundizamos el escote como lo quieren hacer y aquí el ruedo sí preferiblemente en escuadra siempre que hagan esto entonces miren ¿por qué marqué yo tanto piquete? es mucho mejor porque yo puedo empezar a mirar si él sí me va a coincidir entonces miren este es el que les digo que nos va a permitir hacer el embebido para que aquí nos dé todo el volumen del gusto entonces siempre esta curva va sobre la máquina sobre los dientes y esta va encima para que yo pueda ir haciendo esto miren ir jalando y haciendo facilitando la tela para que se pegue acá o sea aquí hay que poner alfiler acá y acá y ya el resto es que permitir que esta curva se ajuste a esta pero para poder hacerlo necesita piquetes si les dio pinza muy grande pues es imposible beberla preferiblemente la hacemos le ponemos un alfiler así y la dejamos cerrada en el molde o sea calcamos así porque no es ya tanto embebido va a generarse un recogido acá que no se va a ver bonito atrás no tienen problema miren que no hay tantas líneas de detalle curva porque aquí no hay sin embargo viene que se ve como está absorbida la pinza pues listo esta es nuestra tarea para la próxima clase terminar estos moldes menos traer